La Universidad Nacional ha llegado a su estado favorito, Aguascalientes, y nada más y nada menos que la autónoma recibiendo esta sede, haciendo historia, y porque para hacer historia se ocupa dos. Mi nombre es Axel Tejeda y estoy acompañado de Goty Bravo. ¿Cómo te encuentras, Goty? Muy contenta y efectivamente estamos muy orgullosos de que por primera vez estamos recibiendo este evento tan importante a nivel nacional. Todos los universitarios se reúnen una vez al año para aprobarse en distintas disciplinas y bueno, vamos a estar recibiendo emociones, impresiones y análisis de todas las disciplinas deportivas que estaremos observando durante estas dos semanas aquí en Aguascalientes. Así que pues estamos muy emocionados y como bien mencionas este pues es la primera vez que tenemos la dicha de tener este evento deportivo en casa y bueno, qué mejor que ser gallo en este momento. No, cabe duda que no hay mejor momento para sentirse gallo y mira la piel de gallina estoy pero que me vuelvo loco porque la inauguración se va a celebrar el día de hoy pero el día de ayer inició todas las gestas deportivas. No todas, solo algunas. Recuerde que son 30 disciplinas y arrancamos con fuerza. Ya ha habido demasiadas competencias, ya ha habido muchas lágrimas, inclusive sudor, lágrimas. Todo se ha vivido aquí y solo van dos días. Dos días, Gory, ¿te lo puedes creer? Y mira, creo que todos durante este fin de semana logramos observar la llegada de tantos equipos de distintas universidades a nuestro estado. Por ahí veíamos a varios chicos en las calles del centro también con la oportunidad de conocer un poco más de nuestro bello estado y eso es una de las cosas que quiero destacar de este tipo de encuentros nacionales que también se abre la apertura a que conozcan un poco más acerca de Aguascalientes y su cultura y efectivamente el sábado veíamos cómo arribaban algunos equipos y el domingo entramos de lleno a la contienda. Iniciamos con algunas disciplinas de las cuales estaremos hablando más adelante, conoceremos las impresiones, ya hay medallas, ya tuvimos, como bien dices, estos encuentros, la afición ya disfrutó y bueno, vamos a estar hablando con deportistas y con analistas para ver qué fue lo que pasó este domingo 12 de mayo y bueno... No, inclusive no todo se va a quedar aquí solo en el programa, su programa, sino que también en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en TikTok como a uatv.oficial o inclusive también estamos en YouTube, en Instagram, en todas las redes que tú necesites estamos. Ahí vamos a hacer cobertura sobre atletas, sobre resultados o de competiciones, sobre sedes, todo lo que tú quieres saber ahí va a estar en nuestras redes sociales. Entonces, ¿por qué no ver las redes también y vernos aquí? Aquí vamos a hacer pero una capirotada, acompañado de expertos, de atletas, de todas las personas que conocen el tema. Aquí se va a encender la mesa uno que otro día, ¿eh? Sí, ya estamos preparados porque hay que mencionar que a Axel le gusta el debate, le gusta... A mí me encanta el drama, yo vengo a pelear. Claro, probablemente veremos un poco de drama, pero sobre todo también recordarles que para aquellos que no tienen la oportunidad de seguirnos a través de las redes sociales o de la transmisión a través de uatv, también estamos en Radio UAA a través del 94.5 FM, que por cierto, hace un momento estuve presente en uno de los programas que componen la barra de Radio UAA, ya siendo la invitación formal a todos nuestros radioescuchas, también aquellos que hoy nos permiten acompañarlos durante sus otras actividades, si van en el coche, si están en el trabajo, bueno, también vamos a estarlos acompañando a través de esta plataforma. Y bueno, más adelante vamos a conocer las impresiones porque, bueno, ya nos están esperando. No, hay calidad de invitados que tenemos el día de hoy y vamos a arrancar fuerte. Ya por ahí tenemos a las primeras medallistas de... O sea, ya, ve, domingo, ya tenemos medallas, ya tenemos bastantes impresiones, así que bueno, con esto vamos a arrancar UN24. Y ahora vamos a una nota que nos hablará sobre la importancia que es la universidad y cómo Aguascalientes está haciendo historia, así que corran esa nota. Ante un evento sin precedente del 12 al 27 de mayo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes será sede de la Universidad Nacional 2024, evento deportivo que reunirá a miles de jóvenes. Para la UAA, este evento resulta de suma importancia y con gran entusiasmo recibirá a estos participantes en diferentes recintos, de acuerdo al deporte que se realizará, como la unidad deportiva profesor Enrique Olivares Santana, la cancha Efren González Cuellar, el Poliforum Deportivo y Cultural Universitario Morelos, el Deportivo Ferrocarrilero, el Club Deportivo Pulgas Pandas, el Estadio de Béisbol Elías Sandoval Rodríguez en el municipio de San Francisco de los Romo, entre otros. El maestro Joel Mesa Tobilla, jefe del Departamento de Deportes, comenta el gran compromiso que representa ser anfitrión de esta justa deportiva. Hacer un evento a la altura de la universidad, de que todos los participantes se vayan con una buena imagen de la universidad, del Estado, porque como comentábamos, es la primera vez que se hace una universidad en la región 5, que es donde pertenecemos nosotros, y la primera vez aquí en Aguascalientes. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Este evento deportivo reunirá a los mejores atletas de instituciones de educación superior públicas y privadas provenientes de todo el país, distribuidos en 30 disciplinas. Vienen de toda la República. El Conde está organizado en ocho regiones. Y de todas las regiones vienen, en el caso de deportes de conjunto, vienen los dos mejores equipos de cada región. En el caso de deportes individuales los que den las marcas, pero estamos hablando que vamos a tener estudiantes de toda la República Mexicana, desde Yucatán hasta Baja California. Es importante mencionar que la Universidad 2024 es un evento promovido por el Conde, y en esa ocasión, tiene el respaldo del Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del Instituto del Deporte. El de los datos que tenemos de la última universidad del 2023, estamos hablando de más de ocho mil atletas, más entrenadores, estamos hablando de nueve mil gentes aproximadamente las que van a estar directamente involucradas en el evento, porque también vienen familiares, amigos, entonces eso también incrementa el número de personas que visitan, van a visitar el Estado y nuestras instalaciones. Reportó Betty Cadenas Legaria. Y regresamos a UN24, y como lo anunciamos, tenemos sorpresas, porque pues la universidad arrancó con todo, y uno de los detalles que aquí es importante destacar es que el origen de este evento deportivo nace en el norte de nuestro país, y en el norte, la Universidad de Nuevo León, y bueno, en general, el TEC de Monterrey, y muchas de las universidades que están al norte se han posicionado como las primeras en obtener las medallas dentro de esta contienda, y bueno, arrancamos en el norte, porque recibimos en el estudio a las medallistas de oro de la UN24 en la Universidad de 2024, que hoy ganaron la medalla de oro en 3x3 de básquetbol. Bienvenidas, chicas. Gracias. Pero platíquenos, ¿cómo se sienten? ¿Qué es vivir una universidad? Pues la verdad es de todo, desde que llegas ya estás con los equipos, los demás equipos, conviviendo o no, cada quien como que concentrado a lo que viene, en llegar a su meta, y pues nada, hay mucha emoción en los partidos, siempre concentradas, obviamente, tratando de dar nuestro mejor papel, siempre. O sea, jugaron la modalidad de 3x3, que el público no lo sabe, pero aquí les vamos a aventar el dato, que el TEC de Monterrey es tricampeón en esa área del básquetbol. Sí. ¿Qué, o sea, tienen la vara muy alta, que ya están soñando con un cuarto campeonato? Sí, pues la verdad, ahorita la modalidad de 3x3 en el TEC está súper apoyada y también hay muy, o sea, muy buenas jugadoras. Ahorita nos representaron como TEC de Monterrey también en un FISU, que fue en Argentina, quedaron subcampeonas, pero ellas también hace poquito quedaron campeonas mundiales de FISU 3x3, entonces la verdad, sí, o sea, todo esto es un trabajo en equipo, siento yo, siempre estamos ahí entrenando entre nosotras, exigiéndonos, que creo que es algo que nos distingue mucho a nosotros, y pues ya, o sea, es la, o sea, como que ya la recompensa de todo nuestro esfuerzo día con día. O sea, nos dieron un golpe de humildad con campeones del mundo. Así es, y algo que me gustaría, Ibar, para aquellos que nos están viendo y que también nos están escuchando, queremos conocer un poquito más acerca de ustedes, platíquenos qué están estudiando, cómo fue que llegaron y cómo fue la preparación para hoy, pues tener la medalla de oro. Sí, bueno, pues mi nombre es Paloma, yo soy de Monterrey y estoy estudiando Ingeniería Industrial y de Sistemas, y pues la preparación es día con día, básicamente, siempre nos exigimos entre nosotras en los entrenamientos, igual como mencionaban nuestras compañeras que están allá representándonos en Argentina, las que ganaron en el Mundial, ellas siempre están detrás de nosotras, nos exigen, nos corrigen y así, o sea, son nuestro, como, pues, ¿cómo se dirá? Nuestras mentoras, en este 3x3 fueron nuestras mentoras. Sí, nuestras mentoras y siempre están ahí apoyándonos, siempre en todo. Wow, entonces, platíquenme, ¿cómo se organiza, entonces, ya como tal el equipo o toda la plantilla, pues, dentro del TEC de Monterrey? Porque me mencionan las mentoras, para aquellos que nos están viendo, platíquenos un poco más de la organización dentro del equipo. Este, bueno, las que juegan 3x3, así, que nos han representado, también han representado a México, son Karina Esquer, Alejandro Rovira, Miranda Zamora, Leina González, quien fue a FISU, fue Iraíz Aguilera, ellas son como las que tienen ya un poco más experiencia en todo esto de 3x3, y pues, la verdad que ellas sí fueron parte muy importante de, como que toda esta preparación que tuvimos para esta universidad, desde los entrenamientos hasta también entrenamientos extra que tuvimos, donde jugamos contra ellas, ellas nos explicaban muchas cosas de las reglas, o de que puedes hacer esto, puedes hacer esto, otro, igual antes de los partidos les escribíamos de que, oye, ¿cómo viste?, de que queremos hacer esto, tenemos esta estrategia en mente, y ellas nos apoyaban mucho con consejo. Ay, con consejo, perdón. No te preocupes. Y pues, sí. Es impresionante, o sea, todo lo que nos están diciendo, todo el trasfondo que es, pero a ver, Paloma, te pregunto, ¿cuál dirías tú que ha sido lo más difícil de esta universidad? Pues, así como lo más difícil es la estrategia en el momento, porque, pues, anteriormente, o en los partidos de 5 contra 5, pues, ya sabemos el equipo completo, cómo es, en el 3x3 se nos presentaron equipos contra los que nunca habíamos jugado, entonces, es en el momento reaccionar y, ah, bueno, ella tira, ella cuela, qué vamos a hacer, qué vamos a defender, vamos a cambiar, ese es el mayor reto, yo creo, o sea, como que, este, leerlas, cómo juegan, cómo es su juego y, pues, sí, eso es. ¿Creen que les costó un poco adaptarse del básquetbol de 5, el clásico, el tradicional, al de 3x3? Pues, la verdad, no creo que tantos, porque los fundamentos son casi los mismos, es nada más como agarrarle ritmo a la rapidez del juego, porque es muchísimo más rápido que el 5x5, pero yo creo que, en general, pues, los fundamentos ya los teníamos y la defensa, entonces, es más que nada lo rápido que es. Guau, y, bueno, queremos que nos presuman el premio, que nos cuenten cómo vivieron esa final y, bueno, qué satisfacciones tienen ahora como equipo. Pues, fue una final muy intensa, eso nadie lo va a negar, por ambos partes, fue muy intensa de principio a fin, este, la verdad, yo creo que ahí jugó un papel muy importante la defensa, en general, este, en equipo, en 3x3, 5x5, pasamos mucho nuestro juego en la defensa, en estar ahí, en dar todo, y, pues, algo que nos decía mucho Paloma en esa final fue que hay que jugar con corazón y todas estábamos como que, es lo último, o sea, de verdad, es lo último, es el último esfuerzo, es la última corrida, o sea, todo cuenta, entonces, nosotros estamos dispuestas a dar siempre lo mejor de nosotras, estar ahí, y, pues, sí, o sea, fue muy intenso, se llegaron a disputar muchos balones en el piso, estábamos en el suelo, había sangre, sí, no, había de todo, pero, pues, al final fue, yo creo que también mucho de cabeza, o sea, de, como de no acelerarnos, de que a lo mejor íbamos abajo en el marcador, pero nunca perdimos la cabeza, siempre fue como que ahorita lo sacamos, ahorita lo sacamos, y, pues, sí, al final ya, lo logramos. ¿Cómo se sintieron? Porque, a ver, la final se fueron a tiempos extras, pero también tuvieron una semifinal muy, muy peleada, muy, muy competida, donde punto y punto, o sea, se iban repartiendo ahí, yo la vi cerrada, o sea, pudo haber pasado cualquiera, ¿cómo superan eso, o cómo los golpean anímicamente para llegar a la final, que también fue una final de cuento de hadas? Sí, pues, la verdad, en la semifinal ya, o sea, ya estábamos cansadas, pero era más que nada el corazón y la mente de seguir adelante, y, a ver, los dos estamos cansados, pero, ¿quién va a aguantar más? Entonces, es literalmente seguir y seguir, igual en la final estábamos cansadas también, pero, pues, de puro corazón, de pura mente, es la mentalidad, eso te va a dar en las piernas y en lo que quieras, entonces... Y también el apoyo, nos apoyamos bastante en la cancha, y eso es también algo en lo que se basa nuestro equipo. No, pues, el apoyo se vio, o sea, simplemente envían las tomas, o sea, estaban nerviosas, abrazadas, no se querían soltar. ¿Qué sintieron al ponerse esa medalla? Me imagino que sintieron de todo, es realmente impresionante lo que está logrando el TEC de Monterrey, y lo que lograron ustedes el día de hoy es, es simplemente escrito en letras de oro, en la historia de la universidad. Y, bueno, ahí se nota el esfuerzo, el trabajo, y, sobre todo, algo que quiero destacar, el jugar con el corazón, ¿no? Entonces, pues, felicidades, chicas, enhorabuena. Nos regalan momentos para destacar dentro de esta universidad, y, bueno, lo que nos espera. Pero muchísimas felicidades, y, bueno, yo creo que el cuarto campeonato podríamos estarlo por ahí, dislumbrando. Podría ser, podría ser. Entonces, agradecerle aquí a André, a Andrea, se me va a André y Paloma, porque vinieron aquí a hacer historia, y lo estuvimos aquí en UN24. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Y continuamos en UN24. Ya platicábamos con estas medallistas del TEC de Monterrey en la modalidad de básquetbol 3x3. Pero para darle sabor, y, bueno, para que Axel vaya preparando sus mejores argumentos, tenemos en el estudio a Juan Carlos Vázquez, conductor y experto en deportes aquí dentro del estado. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias, Goretti. Axel, un gusto estar con ustedes, y un gusto saludar a la gente que nos ve por televisión. No, no, el gusto es nuestro. O sea, tener tu experiencia aquí en la mesa. No, hombre, no, no, no. Al contrario, el gusto es mío y el honrado soy yo. Así es, y, bueno, diariamente vamos a tener especialistas invitados, y estamos contentísimos de arrancar con un invitado de honor como tú, superpadrino para UN24. Platícanos un poco más acerca de tu trayectoria para aquellos que seguramente ya lo tienen por ahí con noción, te han escuchado, te han visto, pero platícanos un poco más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Goretti. Bueno, pues, un entusiasta básicamente de los deportes. Ustedes saben que les digo a ustedes para dedicarnos a esto, hay que ser aficionados primeramente. Entonces, todo parte en las aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nuestra alma mater, ya hace bastantes años cuando estudiaba la licenciatura en comunicación, y ya a través de diferentes medios han sido ya bastantes años de cubrir eventos, cubrir la fuente deportiva. Hoy por hoy no cubro ya la fuente deportiva oficialmente, más allá de las discusiones en internet. Pero varias satisfacciones, como ser parte del equipo fundador de este canal, de este medio UATV hace algunos años, el premio Ángel Fernández, que otorga la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, tuve el honor de ganarlo alguna vez. Y bueno, han sido satisfacciones que, en esencia, tienen la conjunción con el deporte, que son labor de equipo. Porque al final uno puede ganar un premio de manera individual, o salir en televisión, a lo mejor en este momento, a lo mejor nos ven a tres. Pero detrás de cámaras hay todo un equipo que hace posible esta transmisión, y siempre me ha gustado reconocer esto como labor de equipo. Así es. Esto es un labor de equipo, como bien lo dijiste. Y hablando de equipo, el jueves 9 de mayo se llevó a cabo el abanderamiento de todas las atletas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y porque tenemos preparada una nota donde veremos todo esto a fondo. Así que vamos a verlo. La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora en Administración, Sandra Yesenia Pinzón Castro, realizó el abanderamiento a los deportistas de esta casa de estudios, que estarán compitiendo en la Universidad Nacional 2024, de la que es sede esta institución. Durante su mensaje, la rectora Pinzón Castro dijo a los jóvenes universitarios que llevan en sus hombros la esperanza de mucha gente. Pero la verdad, o sea, llevan en sus hombros la esperanza de mucha gente, de sus papás, de nosotros, de sus compañeros. O sea, tenemos muchas expectativas puestas en ustedes. Entonces, literalmente, pues deberían ser considerados los rivales a vencer por parte de todos sus compañeros. Y que, obviamente, pues esperamos que muchos de sus logros, pues les ayuden a consagrarse. Asimismo, Pinzón Castro exhortó a los deportistas de la UAE a tomar conciencia de este gran evento y que lo disfruten al máximo. Porque difícilmente van a tener esa oportunidad. Den su casa, que sus familias vayan a echarles porras ahí. Invítenlos, por favor, a sus novios, sus novias, sus amigos, sus conocidos. Para que hagamos músculo de apoyo a nuestros deportistas. Porque, como se dice en el fútbol, somos el jugador número 12. La porra. Y entonces tenemos que estar ahí bien fuerte para acompañarlos. Entonces, pues quiero pedirles que lleguen a sus pruebas o partidos pues en el punto máximo de su preparación física, técnica y mental. Pero sobre todo, de verdad, en el más alto nivel de motivación, tanto individual como colectivo. La verdad, muchas veces esa motivación es la que hace ganar o hace la diferencia para que ustedes puedan ganar un partido. Incluso a veces contra rivales muy fuertes. Ya ven que hay sorpresas, ¿verdad? En la vida. Para concluir, la rectora Yesenia Pinzón los motivó a que realicen el mejor esfuerzo y pongan en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que realmente escribamos la historia, esta nueva historia de Justas Deportivas y esta nueva historia en la participación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que vamos a tener presencia en 24 de las 30 disciplinas que tendrán participación en esta ocasión. Así es que sí, les pido que dejen el corazón en la cancha, en los escenarios, en los tableros y que muestren al país de que estamos hechos los gallos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la cámara, Juan Carlos Escalera, UN24, Jorge Valencia. Y continuamos en UN24, por ahí observábamos las palabras que nos otorga la rectora en este abanderamiento, meterle corazón en la cancha. Y bueno, alguien que tiene corazón, que tiene pasión y lo ha demostrado, es un gallo del cual estamos muy orgullosos y nos acompaña hoy en el estudio, Jorge Colunga, bienvenido. Muchas gracias. Básquetbolista, modalidad 3x3, platícanos, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, emocionado de haber podido tener la experiencia de participar en Básquet 3x3 y feliz de estar aquí. Nos platicabas un poco de cómo había sido la selección de quien iba a la modalidad 3x3, platícanos un poco más acerca, ¿cómo fue esa organización? Pues bueno, nosotros somos 12 los que conformamos la selección de básquetbol 5 contra 5 y pues ya el coach habló con nosotros, nos comentó que pues ya tienen la modalidad 3x3 y a base de pues estar entrenando y de la evolución de los jugadores, pues fue que se eligieron a cuatro para representar a la universidad en esta modalidad. Wow, y pues increíble. Esa evolución, perdón, Jorge, ¿cuál fue el criterio? A tu opinión, no sé si al entrenador se los dijo, pero ¿cuál fue el criterio para poder decir, a ver, tú me puedes ayudar mucho en el 3x3? Claro, bueno, a grandes rasgos creo que nosotros participamos en lo que es la liga con ADEIP, durante todo el año y pues a base de ese trabajo fue que se tomaron ahí los criterios para determinar quién funcionaba más, creo que para el 3x3 se requieren ciertas aptitudes diferentes a lo que es 5 contra 5, tener un equipo más ágil, un poco es más rápido el deporte, entonces también necesitas tener mucha cabeza para las jugadas mucho más rápidos y creo que los jugadores que cumplían con esas aptitudes fueron al final los que se eligieron para representar a la universidad. Es interesante lo que dices de la agilidad y la velocidad, porque el básquetbol, aquí Jorge no me dejará mentir, Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, Juan Carlos no me dejará mentir, o sea, el básquetbol es un juego muy rápido, o sea, se hace la canasta y no es como el fútbol de ese celebre, ese celebre, no, 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 a veces eso ya los tienes encima. Exacto, sí. Entonces, ahora que el 3x3 es aún más rápido, o sea, tienes que tener una resistencia impresionante. Sí, claro, es completamente eso, en el 5x5 tienes la oportunidad de regresar a defender a tu cancha, en lo que viene el otro equipo, pero en el 3x3 es recibir y ya está ofendiendo el otro, no tienes descanso, por lo mismo es mucha más exigencia tanto física como mental. Sí, me imagino, Juan Carlos. De hecho, justamente yo le quería comentar a Jorge, como entusiasta que soy también de deporte de mis amores, de hecho el básquetbol, a mí me ha dado mucho gusto en los últimos años como se ha ido desarrollando el 3x3, porque bueno, es una modalidad considerada deporte urbano que apenas en 2007, relativamente poco tiempo, fue reconocida por la Federación Internacional de Básquetbol como una disciplina independiente. Entonces, me ha dado mucho gusto como se ha ido desarrollando, porque, no, corrígeme si me equivoco, Jorge, a diferencia de la estrategia que se sigue en un 5x5, donde juegas a lo mejor una vez al día, donde te enfocas con un rival que ya conoces más o menos la táctica, el pizarrón y demás, en el 3x3 puedes jugar dos o más veces en un solo día, son partidos de 10 minutos, no de 40, todo tiene que ser de mayor reacción y en ocasiones un solo error te puede condenar todo el partido. Completamente así, de hecho el día de hoy tuvimos la participación final del 3x3 y fueron tres partidos. Genial. Entonces, sí, es muy rápido, de hecho terminamos de jugar la clasificación contra la Autónoma de Sinaloa y fue, espérense tantito, porque en 15 minutos juegan el siguiente partido. Y sí, es eso, es mucho más rápido, las jugadas, de hecho, nuestro coach nos fue diciendo, ¿saben qué? En el 5x5 tienes jugadas para cierta cantidad de segundos, aquí en 5 segundos tienes que lanzar el balón. Entonces, serán jugadas rapidísimas, recibo el balón y luego estoy buscando a mi tirador para que lance el balón y ya estar buscando el rebote. Entonces, sí, es mucho más rápido, todo, todo, completamente, desde las jugadas, el tiempo y el ya tener al defensa o al ofensivo encima es lo complicado del 3x3. Muy complicado. Claro. En este caso, en la cuestión mental, ¿cómo fue tu preparación? ¿Qué fue lo que sentiste más complicado? ¿Cómo trabajaste de esa parte? Bueno, pues creo que principalmente es eso, ¿no? Entender que estás jugando 3x3 y no 5x5. El decir, bueno, ahorita pongo de lado las ciertas jugadas que puedo hacer, ciertos movimientos que puedo hacer que se rinden más en el 5x5, ahora jugadas que tengo que terminar mucho más rápido y hablarlo con mis compañeros, ¿no? Con mis otros tres compañeros. El decir, ¿saben qué? Vamos a tratar ahora de hacer el juego mucho más dinámico, ¿no? El movernos más rápido, el saber dónde vas a estar ubicado para yo lanzarte el balón, sin la necesidad de gritarte, de llamarte, sino rápido saber dónde vas a estar para buscar la canasta. Creo que fue más lo que estuvimos trabajando. Claro. Muy interesante todo esto que nos estás diciendo, Jorge. Y aparte, ¿cómo viste tú el nivel de los otros equipos que vinieron? Tú los, o sea, tú, obviamente se espera que sea un nivel apretado, un nivel alto. Son los mejores del país, pero ¿era lo que esperabas? La verdad es que, como bien lo comentan ahorita, el 3x3 apenas está como dándose el auge del deporte como disciplina independiente. Y justo el año pasado hubo mucho menos nivel al de ahorita. Yo cuando veía los equipos llegar el día domingo, sabía y conocía a varios de ellos y sabía que la competencia iba a estar bastante dura. Porque son jugadores que ya había visto en 5 contra 5, pero que tienen las aptitudes para el 3x3. Y venía, pues, lo mejor. Ahora sí que venían los mejores del país. Yo, la verdad, creo que no faltó ninguno que tuviera el nivel 3x3 para jugar a campeonatos nacionales, que he tenido también la oportunidad de asistir. Y de haberlos visto, que yo decía, no, ellos sí sé que traen. Y, pues, vinieron para acá, para la universidad a competir. Y la verdad es que un nivel muy, muy alto. Se imagina. Juan Carlos, ¿tú cómo ves? No, pues, es motivante, como ya comentábamos, Axel. Y, de hecho, justamente, quisiera preguntarle a Jorge, ¿cómo ves desde adentro las perspectivas para México como país en 3x3? Porque en 5 contra 5, tristemente, hay que reconocer que desde los Olímpicos del 76 no acudimos. Ya han habido generaciones brillantes como la de Ayón, como la de Najera, pero no hemos pasado de ahí. En el 3x3, habiendo debutado en Juegos Olímpicos apenas en Tokio, hace tres años, ¿qué perspectivas ves tú a nuestro país para poder tener mejor éxito, un mayor éxito, que el que hemos tenido en el 5 contra 5? Claro, creo que desde el nivel estudiantil se puede ver. Lo que es el nivel 3x3, tenemos mucho para competir, ya que, en realidad, la selección lo conforman cuatro jugadores, ¿no? Entonces, el elegir a cuatro jugadores que te puedan representar y que hagan un trabajo completo, el buscar a alguien que tire muy bien, alguien que esté muy fuerte, alguien que pueda penetrar muy bien, el buscar que cumplan con las características, creo que nos puede dar para brillar y sobresalir a nivel internacional completamente. Y jugar juntos, juntos. Exactamente, el enfocarnos, decir, esto es 3x3, vamos a estar jugando para que llegue un momento en el que yo lance el balón sin que te vea y yo sé que vas a estar y que la vas a meter, ¿no? Entonces, creo que es motivante ver y ver el nivel que se jugó estos días en lo que fue 3x3, tanto varonil como femenil, y creo que tenemos todo para competir a nivel internacional. Pues, esperemos que sí, que este sea un trampolín para futuras selecciones mexicanas, para dar el gran salto a nivel internacional. Muchas gracias por tu presencia, Jorge. Nos encantó tenerte aquí y que sigas representando a Gallos, que esto sea una experiencia de muchas tantas que vienen para ti. Así que vamos a un pequeño corte, pero no le cambien que estamos aquí en UN24. Continuamos en UN24 y las sorpresas no paran aquí y es que nosotros estamos muy emocionados de recibir a la primera medallista para la UAA. Mónica Rivera, bienvenida a nuestra primera medallista en taekwondo, la medalla de plata, y bueno, nosotros emocionados y muy contentos de tenerte en este espacio. Muchas gracias por la invitación, ustedes. No, bueno, cuéntanos, ¿cómo te sentiste ayer? Ay, pues ahora sí que fueron muchas emociones. Estar aquí en casa se siente muy diferente que salir a otros estados a competir. Se siente la energía de la gente que está aquí apoyando. Ahora sí que me sentí muy emocionada, contenta. Muy acogida por la gente. Exactamente, me dieron para arriba en los combates y ahora sí que eso fue lo que se reflejó ahí en la competencia. No, y vaya que se reflejó, porque aquí podemos ver en los gráficos, tuviste un torneo impresionante. Sí. O sea, ¿qué tanto pesó la gente? O sea, sabemos que eres muy buena, pero ¿qué dijiste entre mi gente? ¿Me crezco? Sí, ahora sí que lo que yo dije, pues es mi última universidad, esta es mi última universidad. Este, ya en este año me graduó. ¿Qué carrera? Ingeniería biomédica. Ahora sí que en este año me graduó, es mi última universidad, voy a divertirme, voy a dar lo mejor de mí, y pues ahí se vio el resultado. Ahora sí que es el tip que les podría ayudar a las personas que disfrutan lo que hacen, porque eso es a veces lo que hace falta, como controlar esa presión que uno siente, y ahorita, pues estando aquí, se sintió mucho para arriba la energía de la gente que estuvo apoyando y los entrenadores que estuvieron ahí atrás también, pues del proceso. Sí, sí, sí. Ser local también, o sea, te alimentas de la energía. Sí, ahora sí que es un, como yo digo, como un arma de doble filo, porque el local es sentir la presión, pero al mismo tiempo también como ese apoyo aquí, estando en casa. Y al mismo tiempo, Mónica, te quisiera preguntar, el taekwondo es una de las disciplinas más exitosas para México en la historia de las últimas décadas, en Juegos Olímpicos. Una figura, por decir un nombre, María del Rosario Espinosa. ¿Qué significa para ti en tu formación y como inspiración? Uy, no, pues ahora sí que es difícil decirle que alguien no conozca su nombre, porque es una gran atleta. Bueno, yo creo que la inspiración de muchas taekwondo, sobre todo las mujeres, que ahora sí que somos las que la vemos como una figura muy representativa de lo que es taekwondo, la pasión por el deporte. Pues sí, todos esperamos a llegar a ese resultado. A veces se dan las cosas, a veces no, pero pues siempre se aprende, siempre de todo. No, y lo hiciste muy bien. Podemos ver aquí en pantalla como momentos de la pelea que fue en cuartos de final y te ves confiada, te ves segura. Ve cómo toda la gente, o sea, estaba viéndote, ¿sentiste esas miradas? Sí, 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 ahora sí que, pues es lo que decimos que vamos a divertirnos, vamos a dar lo mejor y pues a ver qué se da. Pues lo hiciste muy bien, o sea, te llevaste ese set, ¿por cuánto? ¿2-0? Sí, bueno, fue el primero combate contra una universidad de Veracruz. Sí, sí, sí. Se ganaron dos rounds, entonces ganando dos rounds ya se gana el combate. El siguiente fue en cuartos de final contra la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí creo que también fue el resultado 2-0. En el tercero, en la semifinal, sí se vio un poquito apretado ya porque tengo entendido que la chava con la que me tocó, la UDG, fue la medallista de plata del año pasado. Entonces ahí sí se vio un poquito como apretado. Quedamos empate en el primer round. Este, creo que gané yo, gané, no sé, quedamos uno a uno, disputamos el tercero y pues ahí se dio el pase a la semifinal. Este, y bueno, en la final enfrentamos a la medallista del año pasado del Tec de Monterrey y pues sí, sí estuvo muy apretado al final, en los últimos segundos ahí se definió, se definió toda la contienda. Y por ejemplo, en esos momentos ya cuando sientes el cansancio, sientes la presión, ¿qué era lo que te motivaba a seguir adelante? Cada que regresaba a Gráficas nos pasamos a los combates, hacemos el combate y ganamos cuando nos regresan al área de calentamiento. Y pues bueno, ya cuando estaba formada para la siguiente decía, pues vamos por una más, pues ya estamos aquí, vamos a darlo todo. Este, ya cuando pasamos a la, cuando habíamos asegurado medalla de bronce, ya pues me decía, pues ya estás aquí, vamos por la que sigue. Entonces pues así, esa fue la motivación del día. De hecho, Mónica, justamente, retomando un poco tu carrera, ingeniería biomédica, mientras que la pregunta obvia, pero ¿cómo le haces? Porque destacas en un deporte como taekwondo, que no es nada sencillo, es un deporte que requiere, como la mayoría, mucha disciplina, mucha constancia, día con día, práctica, pero también golpes, literalmente golpes, y a la vez estás terminando una carrera muy compleja y muy necesaria. ¿Cómo se organiza la vida de Mónica Rivera? Pues ahora sí que ni yo sé. Es muy difícil, sí, la verdad sí es complicado, pero bueno, yo a mí me gusta mucho este deporte, estoy involucrada en este deporte en muchas áreas, también jueceo, también doy clases de taekwondo, entonces ahí se combina todo y yo pienso que eso me ha ayudado a tenerle ese amor, como que no quererme separar, y por eso seguimos aquí, ahora sí que siempre hay el momento para organizarse, para buscar lo que uno quiere, entonces por eso he logrado sobrellevarlo cada día. Enhorabuena. Así es, y bueno, mencionas algo que es muy importante, que es tu última universidad, ¿cómo habías vivido las anteriores, y qué hace la diferencia con esta, que pues es la última? Sí, pues a la anterior yo no tuve la oportunidad de, por lo mismo que el que me comenté de la carrera, sí se vio un poco difícil en ese año, no pude entrar al proceso, pero entré en el 2022, logré pasar hasta el Nacional, a Chihuahua, sí es muy diferente, porque pues es cambio de aire, es cambio de todo, cambio de ambiente, de las personas, no se dio un buen resultado, ahí sí, sí nos fuimos en las primeras rondas, pero bueno, ya que retomamos esto, pues me da mucho gusto que, que fue la última, pues poder cerrar, aunque sea con buen lugar. ¿Ustedes fueron suspendidas por pandemia? O sea, en tu carrera. Creo que la primera. 2021, 2020, 2021 se suspendieron las universidades por la pandemia de COVID, entonces, eso alteró de alguna manera también tu carrera. Sí, 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 ahora sí que, este, pues fuimos sobrellevando toda la situación de la pandemia, de, también por parte de los entrenamientos, sí, es muy diferente como que estar ahí 100%, estar cada quien en sus casas aislados, tratando de trabajar, algo que pues se trabaja en conjunto. Cuántos retos. Sí. Sí, después nosotros muy emocionados y como mencionas, hay figuras a nivel nacional que son inspiración para las mujeres y para las niñas que desean practicar este deporte. Hoy, Mónica, creo que después de la trayectoria y de todo el trabajo y para aquellos que te están escuchando, creo que estás en Miras y ya puedes convertirte en esta figura que inspire a otras chicas que deseen combinar la vida deportiva con la carrera. Bueno, Mónica, lo hiciste increíble, creo que es un orgullo para los gallos, pero no le cambien de canal que ya volvemos, vamos a una pequeña nota hablando sobre las sedes que habrá y que ha habido. Hasta el momento existen un total de 21 sedes definidas que darán espacio a 30 disciplinas a desarrollarse en la Universidad 2024 en Aguascalientes. Mencionaremos algunas de estas fechas y encuentros que se llevarán a cabo en estos espacios deportivos. Del 12 al 14 de mayo, Básquetbol 3x3, Deportivo Ferrocarrilero, Poliforum Bachúa Oriente, Poliforum Deportivo Universitario y Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Del 17 al 24 de mayo, Béisbol, Estadio Elías Sandoval Rodríguez en San Francisco de los Romo, Estadio de Jesús María y Deportivo Ferrocarrilero. Del 12 al 18 de mayo, Fútbol Asociación, Universidad Cuauhtémoc, Estadio Efraín González Cuellar de Ciudad Universitaria, Universidad Panamericana Campus Bonaterra y Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Del 15 al 22 de mayo, Handball en el Centro de Convenciones de la Ciudad. Del 16 al 20 de mayo, Rugby Sevens en el Parque México. Del 21 al 24 de mayo, Tochito Bandera en el Empastado Sur y en el Estadio Efraín González Cuellar, ambos en Ciudad Universitaria. Del 21 al 28 de mayo, Volleyball de Sala en el Poliforum Deportivo Cultural Universitario Morelos y en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Del 12 al 18 de mayo, Softball en el Deportivo Ferrocarrilero, en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y en el Centro de Capacitación Deportiva Infantil, CECADI. Del 17 al 21 de mayo, Volleyball de Playa en las canchas del Instituto del Deporte de Aguascalientes. Del 20 al 27 de mayo, Fútbol Bardas en las canchas del Parque El Sedazo y en el Colegio Cristóbal Colón. Del 12 al 16 de mayo, Ajedrez en la Infoteca de Ciudad Universitaria y en uno de los hoteles sede de esta contienda. Seguiremos informando con puntualidad el desarrollo de las demás actividades. Reportó Betty Cadenas Legaria. Bueno, ahora ya están enterados de dónde se está llevando a cabo cada competencia de esta universidad y porque la universidad es para todos y de todos, pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el softball. Porque, Mónica, mientras tú estabas acá repartiendo uno que otro guamazo, las de softball también estaban tratando de repartir pero uno que otro batazo. Bueno, entonces, mira, la selección de la UA, creo que lamentablemente del softball, no le ha ido tan bien como me gustaría, pero el softball ha ido creciendo. Creo que se le tiene que dar un poquito más de difusión porque es un deporte interesante, es un deporte muy bueno, pero la gente no se entera. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Sí, bueno, en esta región, lamentablemente vamos a la saga respecto a otros estados. Es una realidad. No solamente en softball, sino en el hermano mayor que es el béisbol. Pues los estados del norte en general, también la capital del país, llevan academias y ventajas de años respecto a Aguascalientes. Pero aquí lo importante me parece que ya se está comenzando y se tiene que comenzar. Nos acaba de decir Mónica un ejemplo brutal, crucial. Ella en su primera universidad no le fue del todo bien, pero lo que es seguir trabajando te da los resultados. Pienso que en el softball no va a ser diferente. Así es. Y como bien lo comenta Axel, tuvimos un arranque bastante complejo para la selección de la UA, pero pues también, como mencionaban anteriormente, cada encuentro, sea cual sea el resultado, te permite crecer. Claro. En tu perspectiva, ¿cómo crees que podría ir evolucionando este deporte en Aguascalientes? Primero, por supuesto, la consolidación de academias, de clubes deportivos. En el caso concreto de la UA, bueno, existe y eso ya es una realidad, y se aplaude, pues a darle continuidad a eso y la práctica, la calidad que te va dando la práctica, eso es indudable, los apoyos gubernamentales, institucionales, para que las dovenas, para que las chicas, por ejemplo, las que estamos viendo aquí en pantalla, puedan viajar más comúnmente a encuentros al norte del país, a Chihuahua, a Coahuila, a Sonora, a la capital del país, a Tamaulipas, como fue la selección que nos visitó esta ocasión. Bueno, pues, creo que eso les puede ir dando la calidad para posteriormente competir por mayores lugares. No, lamentablemente, los resultados que ha dado la UA no hacía lo mejor, o sea, en pantalla podemos ver lo que fue su partido contra la Universidad de Tamaulipas, pero sí quiero yo mencionar, ya, yo voy a defender a las gallas, yo voy a poner el... Claro, así es, claro. la universidad no jugaba softball en una universidad desde 2019, o sea, todo este equipo que jugó es relativamente nuevo, o sea, es su primera experiencia que sí pesa, si hay que mencionar, sí pesa, se enfrentaron a universidades fuertes, y que ya tienen recorrido juntos de qué, dos, tres años. A lo que me refiero. Entonces, mira, las chamaquearon un poquito, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta cómo trataron mis galletas. Pero, o sea, a fin de cuentas pagaron derecho de piso, por la... no por la mala, sino por la manera dolorosa, por así decirlo. Claro. Pero creo que bien dirigida, si no tengo ninguna duda, que la mentalidad de estas muchachas les va a permitir sacar lo mejor de esta experiencia, y van a venir más fuertes para el siguiente evento. Y, por ejemplo, retomando, Mónica, ¿cómo viviste este proceso emocional de, a lo mejor, tener el primer encuentro y no tener el resultado que tú esperabas? ¿Qué consejo le darías a las gallas de softball en tu experiencia? Y, bueno, ya con... a punto de egresar, ¿cómo lidiaste con esto, esta parte, no? Pues, ahora sí que, este, bueno, la experiencia personal, yo venía saliendo del proceso de nacionales con ADE, justamente como lo menciona, por tema de pandemia, se, se, se cancela la, la competencia. Yo ya había clasificado en Chihuahua para ir al nacional, el mi último nacional de, de juegos nacionales con ADE, entonces, por ahí sí, sí es como que un bajón, emocional, porque has trabajado mucho tiempo, es un proceso muy largo, este, hacer dietas, hacer mucho ejercicio, estar concentrada, pero al mismo tiempo no dejar los estudios, porque también hay que equilibrarlo, eh, ahora sí que, que pues, hay que seguir trabajando, porque es lo que, es lo que nos da para arriba, eh, amar lo que hacemos, como les comentaba hace rato, si no, si uno no le gusta lo que hace, si no lo hace sin presiones, si no lo hace por disfrutarlo, pues a lo mejor no va a servir mucho, porque, pues al final, eh, esto es un, es un recuerdo que queda, ahora sí que, que lo que, que lo que de verdad nos va a acompañar siempre, son las emociones, las enseñanzas, los errores, las, los triunfos, entonces, pues ahora sí que, que es eso más que nada. Excelente. Yo la veo muy tímida, te noto muy tímida, Mónica, por favor, pues súbenos un poco tu medalla, enséñala, enséñala, ajá, mira, qué bonita. Nos regalaste uno de los momentos más emocionantes, creo que todos en este arranque de la universidad, esperábamos, qué gallo nos va a, a dar esta primer medalla, y bueno, quedas para la historia, en esta primera vez, de la universidad en Aguascalientes, pues Mónica Rivera nos regala la primera medalla, y así que muchas felicidades, ha sido un placer tenerte en este espacio, y yo sé que no te vas a despegar del taekwondo, y seguramente te seguiremos viendo en los pasillos de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Además, te pediríamos que no te despegaras, porque hace falta gente como tú. Así es. Muchas gracias. No, pues ojalá que sigan cayendo más medallas, que no sea la primera y la última, ojalá que los gallos demuestren todo lo que han trabajado, y que sigan cayendo más medallas aquí para nuestra universidad. Así será. Pero fue la primera medallista de Aguascalientes, de la primera universidad nacional celebrada en Aguascalientes. Así es. Ya, ya está. Ya está. Ya pusiste tu bandera. Así es. Queda en la historia. Nosotros vamos a continuar en UN24, porque tenemos más sorpresas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en su programa UN24. Seguimos con la presencia de Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has sentido este programa? No, hombre, me la he pasado genial con ustedes. Excelente conducción y nuestros invitados, por supuesto, todos ellos una gloria, no solamente como deportistas, sino como muchachos. Creo que la gran enseñanza o el gran valor que tienen producciones como esta que ustedes encabezan es el mostrar una cara de la juventud que no se difunde lo que se debería. El joven, el joven estudiante deportista ejemplar. Lo dijiste muy bien. O sea, ejemplo, lo que está haciendo Mónica, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo. A ver, para la historia está. Y ahora vamos a ponernos un poco más brusco. Venga. Vamos a hablar del halterofilia. O levantamiento de pesas, como también lo puede ser conocido comúnmente para las personas. Para mí un deporte muy agresivo para el cuerpo humano, pero qué fuerza manejan esos atletas, Juan Carlos. Es una concentración. Todo parte de la mente, según ellos mismos han llegado a comentar. Aquí en Aguascalientes hay un joven muy destacado, Jonathan Muñoz, que me tocó entrevistarlo desde que era un niño. Su papá lo guió como entrenador. Y ellos hacían mucho énfasis en que la fortaleza de quien levanta pesas parte de la mente. O sea, es la concentración. Ya luego viene el cuerpo acompañando lo que es la concentración. Es increíble. De hecho, sí, porque había una concursante de Nuevo León que yo cuando la vi así chiquita, o sea, yo dije, no, no puede ser. O sea, 45 kilos y levantó 73. Sobre Jiménez que en paz descanse, medallista. Primera medalla de oro para México en 16 años, allá por Sidney 2000. Lamentablemente ya falleció, lo sabemos, pero en su día también tuvimos el honor de conocerla. Una persona físicamente muy pequeña, pero era impresionante. Realmente parecía un render, una animación, ver a alguien tan pequeño levantando esas planchas de metal. Es inspirador y qué pena que ya no esté. Y aquí es importante que nos platiques un poco cómo se desarrolla el deporte, porque para algunos vemos que tienen varios intentos, pero también se agrega peso. Hay un poco ahí detalles en las reglas que a veces como espectador no logramos entender. Y me gustaría que nos platiques un poco más acerca de cómo se desarrolla. Básicamente es la generación de puntos que van ganando durante una competencia. Esa es la razón por la que le agregan o le quitan peso. También depende mucho del estado físico al momento de la competencia del atleta. En ocasiones hay casos donde ya hay un problema en el codo, se lesionaron o en el hombro. Entonces, al intentar determinado pesaje, sabiendo que ya no están al 100, se arriesgan a no lograrlo y van a terminar perdiendo más puntos. Entonces, muchos en la manera de la estrategia lo que buscan es asegurar. Y ya cuando son las competencias, por ejemplo, vemos en los olímpicos la lucha por las medallas, pues ahí es donde vemos tanto actos heroicos como actos dramáticos, cuando ya no les queda de otra, más que arriesgar el todo por el todo, y a veces funciona y a veces no. Pero es un poco mediar y siempre en contacto directo con el entrenador, porque es al final el entrenador el que a veces tiene que enfocar al atleta, decir, el atleta a lo mejor quiere, pero el entrenador tiene que enfocarlo, saberlo dirigir para que primero no arriesgue su salud y en segundo, esté o quede en el lugar más alto que pueda quedar. Así es. No, inclusive se presta mucho a, a ver, o sea, como el sentido de, a ver, él está cargando más que yo, ¿cómo es eso posible? Pero es un deporte de mucha fuerza explosiva. O sea, es rápido el movimiento que hacen y tienes que hacerlo con una técnica impresionante para no lastimar tu cuerpo. Se dice fácil, pero yo no lo veo nada fácil. Yo los veía y los veía y yo dije, no, veía pesos que decían, no, los voy a levantar y los levantaban y lo hacían ver de una manera tan sencilla que yo me impresionaba tanto. Y hablando de la mente, el ajedrez. Ahora, pasándonos al tablero. El deporte ciencia. Sí. Que aquí hay algo importante que destacar y bueno, yo aprovecho para soltarte mis dudas porque muchos espectadores vemos, hemos estado más familiarizados con otros deportes, pero el ajedrez, como bien dices, es el deporte ciencia. Y es cómo logramos medir el nivel que trae un contendiente contra otro, que es un poco de donde parte este lado de la ciencia, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco más cómo va de ahí el puntaje? El ajedrez, por supuesto, sí. En la experiencia que tuve cubriendo este tipo de disciplinas, Goretti, creo que hay parte similar a lo que vemos en las artes marciales o en otro tipo de deportes. Yo le doy una importancia capital a quien te lo enseña, al maestro. Ahí, partiendo de ahí, ese es el kilómetro cero para tomar en serio el ajedrez. Es un buen maestro que te enseñe las bases de la estrategia que al final no es más que el ajedrez, la principal aportación que nos hace al ser humano, es nos enseña a pensar, nos enseña a generar una estrategia para vencer a un oponente. Ya a partir de ahí hay mil maneras de irte desarrollando. Hoy en día los simuladores en las computadoras, hasta en los celulares, las tablets, puedes tú mismo por tu cuenta ir jugando, subiendo de nivel. Están también los juegos en línea con rivales humanos también, que es muy recomendable. Y por supuesto los clubes deportivos, que también el Instituto Local del Deporte también ha tenido sus eventos en los cuales convoca ajedrecistas y los hace irse desarrollando. Porque también al final, a mí también es una percepción muy personal, creo que debería ser como todos los deportes, un fomento social. Si está muy padre jugar con la computadora o jugar en línea, pero no es tanto tan padre como ir al evento, ver cara a cara a tu rival, estar conviviendo, crear una comunidad y al final eso va subiendo de nivel. Alguna vez, uno de los grandes ajedrecistas del mundo de la historia, Anatoly Carpo, vino a Aguascalientes a impartir una masterclass. Hace algún tiempo lo trajo el gobierno del estado en su día y eso generó también mucho movimiento en clubes locales de ajedrez. Ya por ahí la inercia se apagó un poco con los años, pero yo estoy seguro que de esa, eso fue como en el 2006, de esa iniciativa, al día de hoy estoy seguro que tres o cuatro personas están convertidas ya en maestros. Es lo bueno de sembrar, es lo que yo pienso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que es el ajedrez, este deporte de intimidación y estrategia mental, pero vamos a ver el medallero. Vamos a ver cómo están partiendo las universidades, que va iniciando, pero ya se empiezan a mover, se empiezan a separar una que otra universidad. No, no puede ser. ¿Cómo ves a la UAS ahí peleando? Diez medallas. Diez medallas. En dos días. Excelente. Y son de oro. Sí, efectivamente, oro. No, siete de plata y tres de oro. Sí, tres de oro y siete de plata. Hasta el momento ninguna de bronce van a llegar también. Y entre esas de plata está la de Mónica Rivera. Claro. Así es. O sea, de cómo está Tigres. O sea, Tigres viene muy fuerte. Creo que es de los candidatos, se va a darse varias memorias. Sí, bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, es los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pues haciendo valer su tradición, su jerarquía en la universidad. Es la universidad, bueno, la ciudad de donde surge el concepto de universidad en 1997, que vino a retomar o tomar la estafeta de los Juegos Nacionales Universitarios que empezó la UNAM en 1947. En el 50 aniversario del esquema anterior, se modifica, se actualiza y se crea la universiada, como la conocemos hoy, la Universidad Nacional, directamente de Nuevo León. Así que están haciendo valer su jerarquía, los regios. Juan Carlos, me sentí en clase. No, 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 al contrario, ahorita hablar de todo lo que dominas es impresionante. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Ser nuestro primer padrino en el programa es, simplemente me pone la piel de gallina. No, hombre, no. Y por cierto, no olviden, mañana a las 2 de la mañana vamos a transmitir el partido de la UAC contra la Benemérita de Puebla. Así es, muchísimas gracias, Juan Carlos. A las 2 de la mañana, Axel. Un placer tenerte en el estudio. Y con esto, también nosotros arrancamos toda esta cobertura que daremos a la universiada en esta primera sede en Aguascalientes. Y bueno, el día de mañana, no olviden que vamos a estar pendientes de los Juegos. Solamente concluye el básquetbol en la modalidad 3x3, pero se irán agregando más momentos, más emoción y esperemos más medallas para la UAA. Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. No olviden sintonizarnos mañana a las 6 de la tarde aquí en UATV. Esto es UN24 y la inauguración a las 8. Los queremos ver ahí, ¿eh? Los queremos ver ahí apoyando a las universidades. Juan Carlos. Muchas gracias, Axel Goretti. Gracias. Muchas gracias y lo mejor para ustedes. Les vienen cosas muy buenas a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos vieron. Hasta mañana. Esto es UN24. Es... Es... Gracias.